Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo andas? Ay, un poco, estoy toda cansada. No, gracias. ¿Qué comienza mi querida Claudia? Por ahí ya viene una novela, ¿no? No, todavía no sabemos. No, no sé el campo. Sí, no. ¿Quién dice eso, oigan? Por ahí dicen, y hasta hay búsqueda de risa laica, esa por sí les confía a mí. Oye, está bonito eso, ¿no? No, ya sabes que siempre andamos de casting en casting y, bueno, hasta que sea un proyecto ya seguro, concretado y todo, pues con mucho gusto se los voy a compartir. ¿Por qué no has contemplado? Pues no lo sé, la verdad. O sea, es bonito, ¿no? Que digan igual para otra habían puesto que iba a estar. Entonces, siempre lo lindo es que el público apoye, ¿no? Y que, bueno, la empresa siga confiando en mí. En esa parte, ¿eres una de las actrices que ha rechazado proyectos? ¿O por qué rechazas proyectos? No, más que nada el rechazar no es. Es más como el encontrar el balance y el decir, ok, bueno, los tiempos que se ajusten, ¿no? Muchas veces hemos tenido que decidir entre un proyecto y otro y en esas ocasiones la empresa es la que ha decidido en cuál yo trabaje. Entonces, pues, bueno, esperemos que pronto ya se pueda concretar. ¿Cómo está, Claudia, a lo mejor, ir a Hollywood en algún momento? Yo lo que he estado haciendo es mandar mis castings. Ya sabes, ¿no? Que siempre estamos mandando castings. Igual hasta el italiano he tenido que hacer castings. No sé hablar italiano, pero... No, solo me aprendo cómo se dice, ¿no? La pronunciación y todo. Y, pues, bueno, sería increíble que pudiera hacer algún proyecto allá, pero todavía quiero vivir aquí en México. Me gusta Ciudad de México. Me gusta la intención, o sea, si lanzas los proyectos a ver cuál... Claro, no, sí, o sea, siempre estoy recibiendo los castings y, pues, bueno, en algún momento, si sucede, estaría increíble. ¿Y con todo esto cuál ha sido...? ¿Por qué ha sido eliminado por ser bonita? Pues, no sé qué preguntas. Es que lo meto muchas veces porque... ¿Por qué? ¿Por el tipo de piel? No. ¿Creen que no queda de...? No, pues, no sé, no, no creo. Y la gente se llama Cecilia Gabriela, que tiene los juegos, como tú, dice que ha sido eliminada por eso. Ah, bueno, no sé, yo ahora sí que no he escuchado su opinión, no puedo opinar al respecto. ¿Y ante todo esto cuál ha sido el mayor sacrificio que has tenido que hacer por algún papel, a lo mejor, subir un poco más de peso, algún cambio físico? No, no, yo creo que más bien es el aspecto que tienes que dejar el lado familiar y muchas ocasiones que he querido estar ahí, pues no he podido, ¿no?, por los llamados que el show debe continuar, pero creo que esa es la única parte que puedo decir exactamente. No, es el 14. El 14, pues, trabajando, espero, espero que sí esté trabajando, entonces, enamorada, sí, también. ¿Quieres regalar rinocitas o no? No en el día, yo creo que es más bonito como unos días antes, tú al final de cuentas creo que el amor se tiene que celebrar todos los días y pues bueno, yo creo que lo vamos a celebrar un fin antes, porque luego ese día todo está lleno y la ciudad es un caos, entonces prefiero estar tranquila. Lo que quiero decir a lo mejor es que también el compañero de que sigues muy cursi para esos días de corazón. No solo ese día, soy cursi, pero siempre, hasta de rosa vengo, mire. Sí, porque hubo siete de los que te llegan con flores, porque le hemos visto que en el reporte te recibe con flores. Sí, no, con detalles, igual fotos o un letrero, igual como con una constelación, ¿no?, de cuando cumplimos aniversario y así, entonces tiene un estilo muy particular y eso me gusta mucho. Hay planes de formalizar ya esta...